Ella es Carolina, una mujer hondureña de 37 años, que partió de su país para poner a salvo a su familia y alejarla de las garras de la peligrosa pandilla hondureña Barrio 18. Empezaron pidiéndome 500 lempiras semanales, ya luego me empezaron a pedir mil. Además de eso, nosotros teníamos un restaurante y ellos llegaban, restaurante bar, y ellos llegaban igual a consumir y todo, llegaban amigos y al final siempre teníamos que darle. Las extorsiones, amenazas y la zozobra no se dieron. A pesar de que Carolina y su familia mudaron el negocio local que tenían en Tegucigalpa para esconderse de la pandilla, sus agresores tardaron apenas tres meses para encontrarlos. Nos sentenciaron, nos dijeron que si nos volvíamos a mover fuera, de que nos iban a matar a mi esposo, a mí y a un hermano mío, y de que a nuestros hijos nos los iban a agarrar para pagar una deuda que nunca tuvimos con ellos, eso es algo. Carolina escapó de esa sentencia de muerte con su hija de 10 años, su hijo de 13, su otra hija de 16, que emigró embarazada junto a su yerno de 17, su hermano de 36 años y su esposo de 45, pero dejó en la capital hondureña a su hija de 19 años, porque tenía un hijo de un año y era muy peligroso viajar con él. Ya no aguantábamos, no podíamos seguir porque igual uno de ellos, a mi hija embarazada, la andaba acosando, le decía que se la iba a robar, que después iba a ver qué hacía con el hijo, entonces ya nosotros eso ya nos alarmó demasiado y pues teníamos que salir. El norte era el lugar perfecto para huir y esconderse de quienes ya los habían sentenciado a morir. Carolina, junto a su familia, cruzó la frontera con Guatemala y luego llegó al estadio de Chiapas en México, para más tarde entrar a la capital azteca. El temor de perder la vida al lomo de la bestia, tren que va del sur hasta la frontera con Estados Unidos y el miedo a las nuevas políticas migratorias de Donald Trump, fueron los frenos que hicieron que se quedaran en México y pidieran refugio. Hoy Carolina vive en un albergue que acoge a un total de 45 personas de diferentes nacionalidades, sobre todo de Centroamérica y África.